A Eric Monta ¿Tú eres Eric Monta? Yo seré Carlis, Coca, Gai Y suelto los muchachos Vamos a ver, ¿qué dice Eric? ¿Cuál? Un saludo para la pechocha de parte de quién? ¿El yuca? ¡Ale! ¡Ahí está todo muchachos! ¡Suena la gana fiel! ¡Ale! ¡Ale! anyados los muchachos ¡Un saludo! ¡Incubredação! ¿Am?" ¡Ale! ¡Ale! ¡El cuidado de los científicos usados! Míralo, 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 míralo ¿Qué te sube? Cabe, si sube Cabe, si sube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!